La semana pasada, el llamado Partido Popular Democrático Revolucionario de Oaxaca acusó a mi amigo y colega, el compañero periodista Alfredo Martínez de Aguilar, entre otras plumas que han parado en su oficio de trabajadores de la comunicación, violan todos los cánones de periodismo y toman iracundamente partido por los represores. Escudados en la pluma y la tecla, justifican la represión y reclaman que el baño de sangre no se detenga. Martínez de Aguilar no niega lo que denuncia contra los dirigentes guerrilleros por su deber de proteger a la sociedad oaxaqueña y por conocer a casi todos en la mafia EPR Sección 22 y agrega que en estos tiempos de represión nadie puede quedar inmóvil o callado. Si le pegan a uno, debemos responder todos.